Esta mañana se ha presentado en el Centro de Interpretación del Agua la campaña titulada Pásamela, promovida por los colegios de Albacete. Con ella se quiere incrementar la actividad deportiva y física en las niñas, para así promover la igualdad de oportunidades en la práctica del deporte. Esta campaña surge, como ahora vamos a ver, dentro de las actividades que hace el Ayuntamiento con el programa Educando en Igualdad, en el que cada año vamos a muchos colegios e institutos a fomentar la educación en igualdad, a hablar de igualdad con los alumnos y con las alumnas. En esas charlas era repetida la referencia que hacían las niñas de que el problema que tenían ahora para jugar a deportes en su cole o con los equipos mixtos no era tanto que los niños no la dejaran jugar, que eso ya no está, era que no se la pasaban. El concejal Manu Martínez hacía alusión a la jugadora albaceteña Alba Redondo, que es un claro ejemplo de deportista de élite y les comentaba a las niñas asistentes que ellas también pueden ser referentes en el mundo del deporte. Y vosotras, pues visibilicéis esto muy bien, sois un ejemplo muy bueno para esto. No solo las referentes, no solo es Alba Redondo, que también, sino también vosotras vais a ser referentes en todos los coles en los que vamos a llevar este vídeo y esta exposición. Esta exposición, por la otra parte, aparte de poner datos, por la otra parte lo que hace es hablar de referentes de deportes tanto en Albacete como en el mundo de mujeres deportistas que han conseguido logros muy importantes. Por último, mostraban un vídeo que han grabado las niñas del club baloncesto CBA en el que expresaban su sentir y lo que disfrutan jugando al básquet. Pues yo, en verdad, si hubiese más igualdad me cambiaría un equipo mixto. ¿En serio? Pues yo, aunque las cosas estuviesen más igualadas, no me cambiaría por nada de mí mismo. Al ser referente a otras niñas me hace sentir importante. Pues a mí me hace sentir como si fuéramos famosas. A mí muy orgullosa. A mí me hace sentir muy bien porque para mí otras niñas también son referentes. Pues yo a las demás niñas les diría que con esfuerzo se consigue todo y que no hagan ni caso a las críticas y comentarios que los demás puedan hacer. Esperemos que esta campaña surta efecto y se acabe consiguiendo la igualdad que reclaman estas jóvenes deportistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!